Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK como cada semana, ya es viernes y estamos aquí para traer las noticias más importantes de Magic durante todos estos días. Ha habido bastantes noticias importantes, algunas menos, otras más, pero una de las que más me ha llamado la atención es esto y no lo sabía. Hay un official soundtrack, es decir, una lista oficial de canciones de Calles de Nueva Capena y de todas maneras me imagino que estáis aquí fundamentalmente por la gran polémica que se ha desatado en las últimas horas acerca de Magic y un cierto producto concreto que han lanzado. Hay bastantes comentarios al respecto de la comunidad en Twitter, pero lo voy a comentar luego, al final, ¿vale? Después lo comentamos. Entonces, yo no sabía esto de Streets of New Capena official soundtrack, la lista de canciones oficial de Calles de Nueva Capena, la he estado escuchando, no es mi estilo de música, por cierto, si os interesa podéis buscar la perfecta. La verdad es que está bastante bien, un nivel de calidad mucho más alto del que yo pensaba realmente, o sea, me ha gustado el estilo, la calidad, no es lo que yo suelo escuchar, entonces no me interesa demasiado. Muy estilo, pues eso, música de piano, años 30, ya os podéis imaginar, ¿no? Cómo es el estilo. Bueno, pues la podéis buscar si queréis en Google, está en todas las plataformas de sonido como Spotify y sitios de este estilo, si os interesa. Como mínimo merece la pena darle una escucha, no está nada mal, ya digo, de fondo suena muy bien. Y lo que no sabía es que ya hubo una official soundtrack de la colección anterior, Kamigawa Neon Dynasty, no me había enterado siquiera, así que realmente también merece la pena que vayáis a Google, la busquéis, como digo, está en muchas plataformas de música, la vais a poder escuchar mucho más a mi estilo, porque es mucho más música más electrónica y quizás más interesante para mi audio. Sin embargo, la he escuchado también, me ha gustado muchísimo, las dos me parece que son de una calidad muy alta, no las voy a escuchar habitualmente, porque ya digo, no es mi estilo de música, pero realmente una noticia que no conocía, de la cual no había oído nada en su momento cuando salió Kamigawa, y ahora por casualidad prácticamente me encontré con la noticia de Calles de Nueva Capena, y bueno, buscarlas que seguro que a más de uno le van a encantar. Vale, continuamos con cositas ahora acerca de Magic Arena, concretamente tenemos Open, el día del Open va a ser 14-15 de mayo, el día 1 va a ser de Sellado, de Calles de Nueva Capena, y el día 2 va a ser Draft. Ya sabéis que son eventos de pago, un poquito caros, pero con grandes premios como recompensas, de hecho, puedes llegar a ganar hasta 2.500 dólares en los Arena Open, si consigues pasar el primer día al segundo día, y en el segundo día hacer el máximo resultado son 2.000 dólares si haces 8 victorias el segundo día, 8-0 tienes que hacer, y con 7 victorias son 2.500 con 8 victorias y 2.000 con 7 victorias, o sea, realmente está muy bien. Eso sí, la inscripción no pone aquí cuánto vale en gemas, o si lo pone y no lo estoy viendo, en cualquier caso es dinero, es caro, ¿vale? No sé si son el equivalente a 20 euros aproximadamente o algo por el estilo, y es bastante complicado porque para, como podéis ver aquí, el día 1 te exige 7 victorias para pasar al día 2, y además te dan 5.000 gemas, realmente las recompensas son fuertes, pero ahora la gente va a venir aquí muy fuerte y va a ser muy difícil conseguir pasar al segundo día. Vale, os comento también, eventos de Magic Arena para las próximas semanas, Quick Draft, el draft rápido típico de Magic Arena, que va rotando cada semana, bueno, pues tenemos, bueno, cada dos semanas, tenemos Caldein del 29 de abril al 13 de mayo, luego Calles de Nueva Capena, luego vamos a Strixhaven, volvemos a Calles de Nueva Capena, vamos a Innistad, Cacería de Medianoche, aquí volvemos a tener la información del Arena Open y algunos eventos adicionales como podéis ver por aquí. Importante tema, este de aquí, el de las familias, el festival de las familias de Calles de Nueva Capena, que va a ser durante estas semanas de mayo, estas semanas finales de mayo, cada tres días o cada cuatro días va a cambiar de familia y, bueno, lo que te dan unos cosméticos de recompensa, son eventos de pago, no son gratuitos, son eventos baratos de todas maneras y si os gustan los cosméticos, realmente creo que van a merecer bastante la pena. Ahora vamos a ver de todas maneras las imágenes concretas, después de decir que han actualizado los paquetes, los sobres de Jump In, que son sobres de 20 cartas, ya sabéis cómo funciona Jump In. Jump In es una de las mejores formas de construir tu colección de cartas, porque con 1000 de oro te dan dos sobres, por tanto, te están dando como mínimo dos raras, alguno de los sobres puede contraer incluso Mítica, por solamente 1000 de oro, y además la recompensa adicional de un par de cartas aleatorias, que también pueden ser raras, o sea, es decir, por muy poquito oro te juegas un par de partidas con esos dos sobres de 20 cartas que te dan, son sobres preconstruidos, juntan los dos sobres de 20 cartas y a jugar, así que bueno, ya están actualizados y merece la pena, sobre todo si sois nuevos jugadores, para empezar a curtirse en el mundillo de Magic, están bastante bien los Jump In. Como os decía, aquí tenemos algunos eventos adicionales, los Qualifier Play In, que te clasifican para el Qualifier Weekend, aquí tenéis toda la información, si queréis podéis leerlo tranquilamente, no creo que haga falta poner esto, bueno, es que no está en español, sencillamente el texto no lo han publicado en español, así que me imagino que no habrá mucha dificultad con esto, con un diccionario a mano, para los que no habéis inglés, se entiende, ¿no? Y no he puesto al final las imágenes, las voy a poner ahora, creo que me he colado y que no he puesto las imágenes de los eventos estos de las familias, al menos un par de ellas tengo, creo que están todas públicas, de acuerdo, pero bueno, os dejo el de Maestros, el evento de Maestros del 12 al 15 de mayo, nos va a dejar estos estilos de cartas, que están guapísimos, el de Oscura, que es del 15 al 10 de mayo, nos va a dejar estos estilos de cartas y creo que están por ahí públicos el resto de estilos de cartas de los siguientes eventos de las 5 familias, pero no los he encontrado así que lo siento. Vale, volvemos al punto siguiente, importante, si alguien todavía sigue jugando alquimia, hay ajustes de balance, ¿vale? Rebalanceos. Por cierto, los ajustes de alquimia también afectan a histórico, si es que alguien sigue jugando histórico, bueno, histórico sí, me consta que hay mucha gente que todavía sigue jugando histórico, es lógico, porque histórico es un formato bastante sano y bastante justo con tu dinero, ¿no? Te montas un mazo y ya lo tienes para siempre. En cambio, alquimia está bastante dado de lado por la parte de la comunidad por el enorme coste extra que supone para luego ser un formato realmente similar a estándar, pero retocado de modo que ya no es magic por las cartas digitales. En cualquier caso, vamos a hacer un pequeño repaso, hay un montón de ajustes siempre de cartas irrelevantes, estos ajustes son nulos, digamos, en cuanto a resultados en el metajuego del formato, ¿vale? Nos nerfean un poquito el... no me acuerdo de los nombres en español, por supuesto, porque yo ya no estoy jugando alquimia. Nos nerfean un poquito esta carta, que era una de las mejores cartas del formato, no va a cambiar, va a seguir siendo igual de buena. Si queréis leer el texto y tal, podéis pausarlo tranquilamente y leerlo con más calma. Y luego ya creo que esta de aquí también la nerfean, el Painful Bond, como estáis leyendo, demasiado poderosa esta carta, estaba muy, muy rota. Omnath lo bufan, ¿vale? Bufan a Omnath, lo han mejorado, le han devuelto, le han quitado adivinar uno y le han puesto robar carta, que era el texto original de la carta. Así que, bueno, una pequeña mejora para esa carta, una pequeñísima ridícula. O sea, realmente como podéis ver, ¿se va a dejar de jugar esto? No, esto no cambia en nada. Esto sí que cambia bastante, esta carta sí que es posible, es casi una prohibición. Bueno, no va a afectar tanto, lo que va a hacer es que va a entrar en otro tipo de mazos distintos, ¿no? Porque en lugar de ser coste 3 o menos es coste 3 o más a partir de ahora. Así que, no, al revés, las cartas de coste 3 o más son ahora en lugar de 3 o más. O sea, 3 o menos es ahora, efectivamente, como acabo de decir al principio. Antes era costes 3 o más y ahora lo han reducido a costes 3 o menos. O sea que, bueno, cambia el tipo de mazo que lo va a utilizar simplemente. Omnath sí que es un bufo, no se estaba jugando y creo que el robar una carta tampoco va a hacer que se juegue, sinceramente, en lugar del adivinar uno. Settle the Wilds, una carta que no cambian prácticamente nada. Le reducen un coste verde del coste, pero sigue costando 3 en total. Y, bueno, cambios adicionales. Aquí sí que hay un montón, un montón de bufos típicos que ponen siempre en esta sección de balanceos de cartas que ni se juegan ni creo que se vayan a jugar por estos cambios. Esta criatura la suben de 3-1 a 3-2. Esta criatura la suben de 1-1 a 1-2. Hombre, lo hace ya un poquito más interesante, pero no creo que vaya a cambiar la esencia de la carta, que es lo importante lo que pone aquí, lo que pone en el texto, no sus estadísticas. Y menos si le subes la resistencia. Todavía si le subes el ataque, ojo, si hubiese sido 2-1, daña dos veces. Bueno, el Veteran Goal Caller lo suben de 2-1 a 2-2. El Artillery Enthusiast de 1-1 a 1-2. Garruk le elevan el número de contadores de la altad con los que entra, de 3-4. Era una mejora lógica para que la carta sea un poquito mejor. Es un bufo interesante. Pero la habilidad definitiva, digamos, en lugar de ser de menos 5, ahora es de menos 6. O sea, realmente yo creo que es casi... Casi... Yo no voy a decir si un nerfeo, ¿no? Es un bufo. Eso vamos a decir que es un pequeño bufo porque es más difícil matarlo atacándolo. El Haste of Regret lo suben de 4-5 a 5-5. Obviamente no va a cambiar nada la carta en sí. O sea, no creo que vaya a pasar a jugarse. Experimental Pilot de 1-1 a 1-2. Pues nada, enhorabuena. El Tireless Angler, que no es mala carta del todo, de 1-4 a 2-4. Pero como digo, si no cambias... Estas cartas no son buenas por sus estadísticas. Son buenas por su texto. Su valor está aquí, ¿no? Si no cambias esto, la carta sigue siendo más o menos efectos prácticos lo mismo. Storm Saboteur de 2-1 a 2-2. Y estos son los ajustes de balance. Bueno, pasamos lo de... El tema de las familias, que ya las hemos visto. Como digo, la verdad es que están guapísimas. Están muy, muy chulas los estilos de cartas. Estos muy bonitos. Merecen bastante la pena. Quien les interese, creo que es un evento en el cual tienen que participar. Pero llegamos a lo más importante del vídeo. Y son... Bueno, es la polémica con este nuevo producto que va a salir... Por cierto, creo que es este próximo fin de semana. Va a estar disponible. Es un nuevo Secret Lair. El Secret Lair Pride del Orgullo. Como podéis ver, muy bonita la caja. De color irisado. Bueno, vamos a decir, de los colores del arco iris. ¿De acuerdo? Para que se entienda mejor. Yo diría más bien que es irisado más que de los colores del arco iris. Con algunas cartas míticas de la historia de Madrid. Como puede ser el Sol Ring, por ejemplo, sin ir más lejos. Y otras cartas importantes, como Mana Confluence y cosas así. Y con artes alternativos orientados al orgullo. Porque se acerca, supongo, ¿no? Se lo pongo a ser el conmemorativo del Día del Orgullo y todo esto. A nivel mundial se celebran las próximas fechas. Ahora, un producto, como digo, muy bonito para el que lo quiera comprar. El que no lo quiera comprar, pues tampoco le afecta. Efectivamente, esto es como todo. Son artículos coleccionistas. Sacan Secret Lair de vez en cuando. A veces sacan uno al mes y a veces te sacan cinco en un mismo mes. Son exclusivos y durante un periodo de tiempo muy corto. Así que si os interesa, buscad Secret Lair Pride en Google y lo intentáis comprar. Bueno, ahora bien. El problema... Bueno, por cierto, si lo compráis... Antes del problema. Si lo compráis, viene además con estas protectoras exclusivas para Magic Arena. Con un código para que lo podáis canjear dentro de Magic Arena. O sea, vais a tener unas fundas, unas protectoras que nadie más va a tener prácticamente. Solo los poquitos que compren el producto del Secret Lair. No sé cuánto valdrá, no sé el precio, pero son caros. Suelen ser... Son, en este caso, ocho cartas. No creo que valga menos de 40 euros. Normalmente valen 30, 40, incluso 50. Siendo menos cartas, siendo cuatro o cinco cartas. Así que siendo ocho, lo mismo vale más. Vale, como os decía, estas son las protectoras. Y la cuestión es que si queréis comprar el producto, pues genial. Podéis comprarlo si os gusta. La verdad es que los dibujos son bonitos. El estilo es bonito. Es una cosa conmemorativa. Así que está muy bien, bastante exclusivo. Y dura muy poquito tiempo. Pero si queréis comprarlo, os voy avisando. No vais a poder comprarlo dependiendo de dónde estéis. Y aquí es donde viene la polémica. Aquí tenemos un tuit que ha escrito la cuenta oficial de Twitter de Magic the Gathering. Hablando del tema de que a nivel global, en algunos países, no se va a poder comprar este producto porque va a tener una calificación de más 13. El caso es que algunos países, os lo digo a vosotros porque muchos de los que estéis aquí viendo este vídeo no vais a poder comprar este producto sencillamente porque, por ejemplo, en países como Brasil y otros países de Latinoamérica, lo han prohibido porque no está acorde con sus leyes o con sus reglas o con lo que sea. Y Wizards ha puesto este mensaje diciendo que es un producto para mayores de 13 años, entonces es lógico que algunos países no lo tengan. A lo que rápidamente la gente ha saltado y ha dicho todos los productos de Magic son para mayores de 13 años. Si lo buscáis, en las cajitas y en los sobres pone siempre el más 13. Todos los productos de Magic y toda la historia de Magic siempre han sido para mayores de 13 años. En algunos países han dicho, han alegado que aparecen desnudez o, yo que sé, o cariño, yo que sé, muestras de cariño en las cartas o cosas por el estilo porque no sé exactamente cuál es el problema. La verdad es que no sé cuál es exactamente el problema porque no lo han dicho. ¿Sabéis? O sea, están hablando todo el reto con eufemismos, no lo han dado claro, etcétera, etcétera. Han dicho que es eso un poco, ¿no? Entonces, claro, básicamente enseguida la comunidad ha respondido a este tuit, ha respondido diciendo que las leyes hay que actualizarlas, que estamos en el año 2022 y no puede ser que prohíbas un producto simplemente por el tipo de contenido, por hablar del orgullo o algo así, como si fuese algo malo, ¿no? Como si fuese algo que tiene que ser controvertido, ¿no? Entonces rápidamente en Twitter, si queréis ir a Twitter, podéis ir a Twitter a insultar gente porque ya sabéis que es el deporte oficial de Twitter insultarse unos a otros. Porque hay... Bueno, la verdad es que no hay mucha guerra realmente. Parece que hay un solo bando, que es el bando de decir cómo es posible que prohíban esto en el año 2022, la verdad. Y han puesto miles y miles y miles de ejemplos en Twitter de por qué este producto no tiene sentido que esté prohibido. Solamente por lo del más 13, ¿me entendéis? O solamente por lo de las desnudeces, porque han puesto miles de fotos de imágenes, imágenes de cartas de Magic, que contienen desnudez, contenido de cualquier tipo que pueda resultar similar al que acabamos de comentar o incluso mucho más gore, sangriento, incluso vejatorio o cualquier cosa que os podéis imaginar que hayan dicho por ahí por Twitter. Y además de que todos los productos de la historia de Magic son de más 13, todos. O sea, ninguno... Esto no cambia en nada, quiero decir, ¿no? Por ejemplo, un tuit... Uno de los que hay miles, ¿vale? He elegido este en particular porque lo tiene todo. Este tuit en particular saca desnudez, explícita, está etiquetado para más 13 años, Magic, por este motivo, por este tipo de imágenes. Y además están bañándose en un lago de sangre, literalmente, ¿no? Bueno, entonces, me parece un tema muy interesante que podremos discutir debajo del vídeo, en la caja de comentarios. Y ya digo, si queréis ir a Twitter a pelearos con la gente, ahí tenéis, por cierto, al final, me acabo de dar cuenta de que me he dejado la hora, el Bluetooth, la batería... Me he dejado quien ha retretado esto. Quería cortarlo, así que lo siento por no haberlo cortado. Pero bueno, se me ha ido. ¡Ay! Casi lo he arreglado del todo. Al aumentar el tamaño de la imagen no me he dado cuenta. En la anterior sí, corté todo para, bueno, para evitar suspicacias y movidas. Y en este caso, pues no sé, no me acordé, pero en cualquier caso no hay nada que ocultar, ni nada de lo que avergonzarse. Así que, ya digo, muy interesante. Debajo del vídeo, en la caja de comentarios, quiero veros opinando sobre este tema. Y además también podéis ir a Twitter a leer toda la información que se está publicando. Basta con que pongáis en Twitter, Secret Lair, y os va a salir toda esta información, que lo busquéis y ya está, ¿no? Así que, bueno, pues eso. Que nada más que un vídeo, como digo, con noticias interesantes, actualizaciones de Magic Arena, el tema del soundtrack me ha hecho mucha ilusión, porque no lo conocía y me parece que es un buen camino comercial para Magic. Y, por último, el tema este del Secret Lair, que me parece un Secret Lair muy bonito. No lo voy a comprar porque yo no compro Secret Lairs, no compro productos casi sellados nunca a día de hoy, pero realmente para los coleccionistas, pues es un producto bastante especial, bastante único y además conmemorativo. Así que nada más, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias!